Buen miércoles a todos, qué placer saludarles. Las universidades no están sacando profesionales que realmente necesiten las empresas, al menos así lo dicen algunos estudios. Hoy vamos a profundizar sobre este tema y para acompañar todo este reportaje, comenzamos con esta historia. Presta atención. Sí, fíjate, ya apliqué, voy a esperar a ver qué pasa. Desde hace semanas, Sara está aplicando en varias empresas para un empleo en el área de comunicaciones. A sus 25 años, sus aspiraciones son grandes. Grandes como las barreras que ponen las compañías para contratarla. Sabe que el camino no ha sido fácil, pero es optimista. Pues en algunos el proceso es muy largo, no he tenido ni la primera entrevista, en otros ya tuve mi primera entrevista, pero íbamos 10 personas. Y la verdad que fue una entrevista no tan seria, no te queda así como la satisfacción de que o has pasado a la ciudad. Nada claro. Hablamos de una joven que se graduó de licenciatura en comunicación social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas UCA. Tiene una especialidad en comunicación digital. Desde hace años, ha pasado por cinco pasantías en medios digitales y canales de televisión, hasta trabajos de medio tiempo o en proyectos con algunas organizaciones. Nos cuenta que no ha sido fácil encontrar un empleo, pues la carrera es demandada en las universidades, pero con pocas oportunidades laborales. ¿Nunca te imaginaste que a la hora de graduarte te ibas a enfrentar con esta situación tan complicada, el hecho de no encontrar un trabajo en comunicaciones? Fíjate que cuando me gradué, como todos tenemos la idea de que te van a entregar el título y te vas a conseguir un trabajo. Yo entré, dije, me gradué en octubre, yo no voy a comenzar haciendo una pasantía, por ejemplo ya en enero yo ya voy a comenzar con un trabajo fijo. Pero lamentablemente no, pues sí, comencé una pasantía y me dijeron hasta en febrero, después me salí, después llegué a otro lugar, ¿no? Otros seis meses y así he estado. Ella es de la idea que las universidades deben cambiar su currícula y oferta académica, respondiendo a las demandas que tienen las empresas en la actualidad. Creo que es un poco actualizar el contenido o los pensum, o si es necesario actualizar al personal que se acople a las necesidades que actualmente tiene la empresa o tiene el joven. ¿Pero qué está pasando? ¿Hay pocas universidades? ¿No hay incentivos empresariales para contratar personas? ¿O estarán fallando las universidades y las empresas? Para responder a estas preguntas, visitamos a Helga Cuellar, quien es la directora del Departamento de Estudios Sociales de FUSADES. Nos confirma que los jóvenes no están preparados para los trabajos del futuro. Entonces, eso preocupa porque no estamos dándole una opción real de empleo a los jóvenes, realmente. Y ellos tampoco tienen la información para saber escoger. Hay que empoderar a los jóvenes para que sepan definir mejor qué hacer. A juicio de Helga y según estudios de la Fundación, pese a los esfuerzos por extender la oferta educativa en El Salvador, los estudiantes de Educación Media están prefiriendo el bachillerato general y no la opción técnica vocacional. Y los pocos que le eligen se concentran en áreas que más empleos perderán en el futuro. Actualmente tenemos 40 especialidades técnicas, 38 activas. Pero yo dudo que todos los jóvenes conozcan esta información. Y por otro lado, tampoco saben cómo entrar al mercado laboral. Siendo jóvenes es difícil a veces porque no tienen experiencia ni acreditación. Y quizás tampoco a alguien que les pueda referir. Si hubiera un mecanismo de intermediación laboral, fuera mucho más fácil. La especialista cree que la opción técnica ya no es segura para encontrar empleo. Por lo que si realmente se quiere generar empleabilidad en El Salvador, se debe articular un trabajo entre universidades y las empresas para crear bachilleratos con especialidades enfocados en la demanda laboral. Si seguimos haciendo las cosas como está, esta situación no va a cambiar. Y desde la educación está la oportunidad de fortalecer la educación técnica profesional. Yo creo que esa es una buena alternativa para ampliar las oportunidades de empleo si logramos desplegar todo su potencial articulándola adecuadamente con el mercado laboral y el sector productivo. Y aquí Helga llama a institucionalizar los mecanismos de coordinación entre centros educativos, las empresas y las instituciones responsables de la capacitación técnica vocacional, al igual que las universidades, para que trabajen en conjunto. Y revisemos las cifras. En los últimos ocho años, entre 2009 y 2017, el número de estudiantes de bachillerato técnico disminuyó de 96.230 a 94.584. Y aunque las especialidades donde bajó la matrícula pertenece al sector comercial, más de la mitad sigue concentrándose en áreas de contaduría pública, específicamente el 37% y administración contable 19%. Trabajos en los que el Foro Económico Mundial ya advirtió que serán automatizados y más plazas relacionadas a esta área desaparecerán para 2020. Y pese a que por hoy no hay una fórmula, un estudio o algún censo estadístico de cuáles son las carreras del futuro acá en El Salvador, sí hay algunas instituciones como por ejemplo el Banco Mundial que han posicionado un par y creen que estas 10 podrían ser algunas demandadas para 2020. 1. Experto en Age 2. Detective de datos 3. Creador de viajes de realidad aumentada 4. Profesionales licenciados en Hash Learning que les enseña a los niños desde pequeños cómo utilizar las tecnologías para crear sistemas y aplicaciones 5. Gerente de desarrollo de negocios de inteligencia artificial 6. Experto en lenguas sistemáticas 7. Especialistas en sostenibilidad de negocio 8. Ingeniero en tecnologías y aquí, según los expertos, incluyen tecnología 6G, 8G, 9G y aunque usted no lo crea, 10G para los móviles 9. Astronautas y el posición número 10 de las carreras a futuro es el de especialista en cambio climático empresarial. Y a continuación revisemos lo que están haciendo los negocios a nivel internacional y les quiero hacer esta pregunta ¿Usted sabe más o menos cuánto ha ganado Facebook en cuanto a negocios? Bueno, la red social consiguió entre enero y septiembre del 2018 un beneficio neto de 15.230 millones de dólares 30% más en comparación con el mismo periodo del año anterior cuando se logró 11.665 millones Estas cifras salen a la luz mientras la compañía, recordemos, se encuentra bajo presión por parte de políticos y miembros de la sociedad civil de Estados Unidos para evitar la propagación de noticias falsas de elecciones legislativas que se celebrarán en los próximos días en Norteamérica y que no se repita lo que sucedió en la campaña electoral de 2016 entre Donald Trump y Hillary Clinton Y ahora hablemos de México porque no se construirá el nuevo aeropuerto internacional que tanto han estado solicitando las aerolíneas sobre todo de Norteamérica y es que se trata de una obra magna, así lo llaman de 13 mil millones de dólares luego de una consulta popular impulsada por el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador y muy criticada por la falta de garantías y ciertos errores durante el proceso Por hoy se ha decidido construir dos pistas en el aeropuerto militar de Santa Lucía desde donde se pretende mejorar el actual aeropuerto de la Ciudad de México y reactivar el aeropuerto de Toluca Por hoy no hay datos concretos de inversión y tiempo de construcción Bien, y con esta información cerramos la sección de Negocios Hechos Regreso con ustedes a los estudios Muy miércoles ¡Gracias!